Terminó la Copa Libertadores para Sporting Cristal, Cristal ya conoces a un nuevo rival de la Copa Sudamericana, ya comenzó el torneo clausura también de Sporting Cristal, comenzamos ganando con una victoria, inclusive ya se estrenó la nueva camiseta de Sporting Cristal de visitante y estos eventos no tienen casi nada en común salvo por un tema y es que a pesar de que ya ha pasado un montón de cosas en el entorno celeste, hasta el momento no hay ningún fichaje a pesar de todos los ingresos millonarios que ha generado Thiago Nunes con el plantel por su gran rendimiento, gran dirección en el equipo, no han habido ningún fichaje, ningún refuerzo ni ninguna presentación y este hecho es más que lamentable, para empezar según Joel Raffo en su momento cuando reafirmó que Thiago Nunes iba a quedar comentó que iban a venir refuerzos Guido Bravo que es el actual gerente deportivo también dijo que habían conversaciones por algunos jugadores pero hasta el momento no hay ninguna presentación y lo más lamentable de todo no es que el mercado de transferencias haya comenzado recientemente, hace un día o dos días, sino de hecho ya lleva más de dos semanas específicamente desde el 13 de junio donde comenzaría este mercado para que Sporting Cristal pueda inscribir nuevos jugadores y hasta el momento no hay ninguna novedad esta situación, este escenario la verdad también me preocupa un montón porque es más que obvio que Sporting Cristal necesita refuerzos para tener mayor variedad de jugadores Sporting Cristal hasta el momento con tan solo decirles que todos los equipos peruanos tienen su cupo completo de extranjeros nuestro equipo hasta el momento no lo tiene al 100% en Liga 1 porque tenemos solamente 4 inscritos extranjeros y faltaría uno ahora acá tenemos una ventaja entre muchísimas comillas que más que ventaja refleja la mala gestión que está teniendo Innova en este aspecto con los refuerzos porque el reglamento te permite cambiar un extranjero, o sea si tienes 5 puedes cambiar uno de ellos tienes que rescindir contrato, ver cómo haces la forma, pero ese es un aspecto Sporting Cristal al tener 4, solamente 4 extranjeros inscritos puede inscribir 2 extranjeros más ningún equipo si no me equivoco puede hacer esto que si puede hacer Sporting Cristal el Cristal tiene 2 cupos extras si es que se termina yendo por ejemplo Corozo porque dudo mucho que Sosa se vaya, dudo mucho que Ignacio se vaya y Brenner Marros también la única opción para poder inscribir 2 más sería que Corozo se termine yendo que hay ciertos rumores de posibles salidas a un equipo de Ecuador supuestamente Emelec que es el rival de la sudamericana lo quería y han habido más rumores, sabemos que estos son rumores y al final el comando técnico va a decidir si es que sigue contando con Corozo hasta fin de año o si es que es mejor reemplazarlo el tema es que esto no es un tema para alegrarse y decir qué maravilla, qué gran gestión está haciendo Innova con el cupo de extranjeros solamente nosotros podemos inscribir 2 más en este torneo clausura y el resto solo puede inscribir uno siempre y cuando lo reemplace no, no es un tema así, sino es un tema que refleja preocupación porque tú siempre y cuando te refuerces con extranjeros de alta calidad por ejemplo del nivel de Ignacio te va a sumar un plus a tu plantilla, te va a dar mayor jerarquía te va a dar mayor liderazgo, mayor calidad evidentemente y también mayor variedad va a compenetrarse muy bien con los jugadores nacionales y va a venir a aportar a la institución esto es lo que hace un refuerzo de calidad pero si es que tú te refuerzas con extranjeros de la calidad de John Jairo Mosquera o de la calidad por ejemplo de Marchand al final vas a terminar desperdiciando un cupo desperdiciando dinero, pagándole más a un extranjero y quitando oportunidades a alguien que sí pueda aportar al plantel esto es lo que termina siendo Innova y lo que me refleja gran preocupación porque Cristal debería haber tenido ahora solamente un cupo porque eso significaría que en el inicio ellos hubieran hecho un refuerzo de alta calidad pero no se hizo y supuestamente se va a inscribir a Juan Sánchez y no le echo la culpa al chico sino al manejo dirigencial en el tema de refuerzos algunos capaz me podrían preguntar no es mejor tener la oportunidad de inscribir dos más que solamente uno y sí, esto es cierto pero es más que todo por un tema circunstancial de malas decisiones porque si en un inicio, como repito se hubiera hecho un refuerzo de alta calidad actualmente solo necesitarías reforzar con uno más siempre y cuando uno de esos extranjeros no te haya rendido si no estaríamos tal cual este es un problema muy malo también porque a fin de año donde todos terminan contrato y se abre un nuevo mercado de transferencias ahí hay oportunidad de encontrar una mayor variedad de alta calidad de extranjeros actualmente quien termina contrato a mitad de año muy pocos jugadores y por qué digo esto porque Innova siempre, siempre busca casi siempre busca un tema de transferencia libre lo hemos visto en las últimas transferencias pasó con Ignacio pasó con Brenner Marlos pasó con Leandro Sosa y así han pasado con un montón de jugadores a lo largo de estos últimos años a la mando de Innova y es raro la verdad en este aspecto porque hay algunos casos muy puntuales casos pequeños en los cuales se refleja decisiones incoherentes sin mucha explicación por ejemplo el caso de Adrián Ugarrisa sabemos que Innova siempre prioriza hacer transferencias libres pero Adrián Ugarrisa tenía contrato hasta el siguiente año con Cienciano la única forma de que salga de su equipo es desembolsando una suma de dinero para pagar su pase obviamente no va a venir gratis siendo capitán y una de las figuras importantes de Cienciano la única explicación ya la sabemos todos cuál podría ser el único motivo por el cual ha venido Sporting Cristal y acá se reflejan decisiones que no son congruentes decisiones que no tienen explicación alguna si no vas a pagar el traspaso de algún jugador el pase de algún jugador extranjero por qué si pagas el pase de un jugador nacional que venía con muchas lesiones con estadísticas muy paupérrimas en el tema de fútbol nacional teniendo historia en dos equipos grandes del Perú como lo son Universitario y Alianza y no haber rendido en esos clubes teniendo estadísticas malas que su recién primera temporada buena haya sido Cienciano y habiendo otros jugadores nacionales con mejores estadísticas mejores recorridos te decides por un jugador como Adrián Ugarrisa este tema la verdad siempre va a ser polémico por la agencia que lo representa y si el presidente Joel Raffo alude a que hay poca caja para el tema de refuerzos que la logística se come gran parte del presupuesto entonces como si hay caja para poder pagar un pase de un jugador lesionado de un jugador que no ha rendido en Alianza ni en Universitario que ha tenido recorrido y que su primera temporada buena recién fue en Cienciano hay incongruencias un montón de decisiones que no se explican y por eso acá vuelvo a repetir que hay un mal manejo dirigencial en el tema de refuerzos lamentablemente Sporting Cristal hasta la fecha no ha hecho ninguna presentación y el mercado de transferencia cierra en dos semanas la única cosa que se me puede ocurrir y ojalá sea esto y aún así aún así sea esto que voy a decir a continuación partimos con mucha desventaja es que Innova está esperando que los jugadores terminen su contrato ahora en junio y en julio recién presentar a los jugadores es lo único que se me ocurre y aún así como digo vamos a partir con un montón de desventaja porque ya todos los equipos peruanos tienen su cupo completo ya han hecho sus refuerzos han hecho sus extranjeros y Sporting Cristal sigue siendo el único equipo sin complementar su cantidad de jugadores del exterior es lamentable y partimos con mucha desventaja porque supongamos que Sporting Cristal hace refuerzos termina llegando un jugador y hay que ponerle una fecha para poder partir desde mi punto y entiendan lo que yo quiero transmitir supongamos que el 7 el 7 de julio Sporting Cristal termina fichando un jugador un lateral o un extremo pues contra Unión Comercio que es el domingo aún así lo haga el 1 de julio lamentablemente no va a poder jugar contra Alianza Lima que se juega el 8 de julio si es que llega el 1 de julio el jugador tendría una semana para adaptarse para recién adaptarse al estilo de juego de Sporting Cristal a las indicaciones y esto si es que llega con recorrido porque si es que llega con pocos partidos jugados le va a ser un poco más complicado adaptarse a la institución y al rendimiento de lo que exige Tiago Nunes contra Emelie que no jugamos todo y aquí Sporting Cristal por ingresar a la Copa Sudamericana ha ingresado 500 mil dólares más pues tendría si es que llega el 1 de julio es extranjero siendo optimista tendría solamente 11 días para adaptarse al plantel y para el partido de vueltas tendría 2 semanas y media poco más 2 semanas y media del tiempo de adaptación todo jugador necesita tiempo de adaptación todo jugador recién conoce a sus compañeros recién conoce las indicaciones del nuevo entrenador que es lo que quieren de él que es lo que espera el entrenador de él que aporte al plantel y al final con muy poco tiempo de adaptación y un montón de presión porque se vienen partidos importantes en Sporting Cristal y gracias a quien es esto gracias al buen manejo dirigencial que está haciendo Innova y es con ironía obviamente esta frase última que he dicho porque de buen manejo de gestión en refuerzos hay muy poco que analizar Sporting Cristal al final parte con mucha desventaja pase lo que pase si no hacemos refuerzos vamos a estar muy mal y si hacemos refuerzos ya partimos con desventaja con el jugador porque va a tener muy poco tiempo para adaptarse y un montón de presión por parte de la hinchada con partidos muy importantes contra Unión Comercio lo podemos dejar pasar pero contra Alianza que es uno de los rivales directos y contra Melek en Copa Sudamericana porque Sporting Cristal se tiene como objetivo pasar de ronda no tiene que quedar acá Sporting Cristal tiene que seguir pasando y pasando y pasando y si es posible llegar a una final viendo los otros rivales a la fecha hoy 30 de junio Sporting Cristal sigue sin hacer ni un solo refuerzo y ya para ir cerrando este video vamos a comentar los ingresos millonarios que ha generado Thiago Nunes con el plantel en Dorneo Internacional ojo que no estoy comentando los ingresos por taquilla los ingresos por sponsor los ingresos por licencia y otros muchos ingresos que tiene Sporting Cristal y que genera como institución no hay excusa para no hacer refuerzos por la fase 2 que superó Sporting Cristal 500 mil dólares la fase 3 600 mil cuando llegamos a fase de grupos nos dieron una inyección económica de 3 millones de dólares victoria deportiva ¿cuántos partidos terminó ganando Sporting Cristal? ganó 2 ante 10 strongs 600 mil dólares supuso estos ingresos por victorias que generó Thiago Nunes con el plantel y lo último la clasificación a la copa sudamericana fue 500 mil dólares más en total ya sabemos 5 millones 200 mil dólares que ha generado Sporting Cristal solo en Copa Libertadores sin contar taquilla que en la taquilla en este año de Copa Libertadores cuando jugamos de local siempre se llenó años anteriores como por ejemplo con la católica en Libertadores no se llenó contra talleres tampoco se llenó y así han habido años anteriores donde el estadio nacional no siempre ha estado lleno este año me animo a decir que cuando fue Libertadores nunca estuvo vacío y siempre estuvo repleto ingresos más que millonarios ingresos más que superiores años anteriores yo creo que sin duda alguna han habido y que se deben reflejar en el tema de refuerzos ¿qué pasó con los refuerzos? vamos a ver noticias ojalá pronto hayan noticias y anuncios oficiales personalmente ya estoy cansado de un montón de los rumores y yo ya quiero ver qué jugador va a venir a aportar Sporting Cristal en fin déjame ustedes en los comentarios qué opinan de la gestión que está teniendo Innova en este aspecto de refuerzos qué opinan ustedes de quién podría ser el posible fichaje qué jugador le gustaría que venga y bueno déjenme en los comentarios que lo estaré leyendo nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima